Muchas gracias, presidente. Lo mismo por parte de los senadores y los diputados de Acción Nacional. Tuve la oportunidad también de conocer el trabajo como periodista de Georgina Pineda. Durante muchos años cubrió la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el PAN en el Distrito Federal. Le tocaba cubrir a los partidos políticos. Una mujer muy buena, una mujer sensible, muy trabajadora. Y bueno, nos sumamos a la pena por la que atraviesan su familia y muchos amigos también del gremio que así lo han hecho saber a través de las redes sociales. Y lo mismo, por supuesto, para el periodista Armando Navarrete. Que en paz descanse. Gracias. Gracias, senadora. Primero, esta mesa directiva, el Senado y la Cámara de Diputados, no tengo duda en que así es.